¡Hola gente! Aquí Manuel en Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar el arma única llamada Dakota. Atención porque dentro de lo que se cabe tiene un daño normalito, por 7 perdigones, precisión buena para ser una escopeta. Manejo dentro de lo que se cabe, normalito, tiempo de recarga y cadencia de fuego, normalitas tirando a alta, tamaño del cargador de 9 balas. El brazo largo de la ley siempre sale con estas características. Y bueno, ¿cómo se consigue este pedazo de cheto? Este pedazo de cheto se consigue con el simple hecho de acabar el tercer DLC. El llamado Recompensas de Sangre. Y para no spoilear nada, vale cuando Juno os dé la llave del banco y lo abráis todo, coger esta escopeta. Como no la cojáis, ya no podréis volver a cogerla, ¿vale? Y el que quiera cogerla necesitará crearse otro personaje o reiniciar por completo el actual. Así que que quede claro, ¿vale? ¿Por qué digo que es un cheto? Porque prácticamente es una escopeta de Jacobs completamente automática. Sí, lo que habéis escuchado. La primera escopeta de Jacobs completamente automática. Y encima, de vez en cuando, ¿vale? De manera completamente aleatoria, en un cargador habrá la probabilidad de disparar un efecto elemental o dos, ¿vale? Siempre el mismo, pero bueno, cambiará según el cargador. Así que, bueno, esta característica no se da mucho, pero es algo también a tener mucho en cuenta. ¿Para quién está indicada esta escopeta? Lo dicho, como se puede conseguir con el simple hecho de acabar el DLC, solo que, lo dicho, recuerden pillarla, porque o si no, no volverán a poder pillarla, ¿vale? Esta, pues bueno, se le puede dar una oportunidad con todo el mundo. Pero, ¿quién le puede sacar más provecho? Hombre, quien más provecho le puede sacar es Flag. Y si encima apostamos mucho por el daño crítico y lo configuramos a Flag, como yo os enseñé hace tiempo, ¿vale? Pues entonces, fíjense, ¿cómo caen los enemigos? No tienen prácticamente oportunidad. Así que nada, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recordad, dadle al like, comentad y suscribíos. Gracias. ¿Qué preferirías, Manuel? ¿El revólver P-Souter o la escopeta esta Dakota? La verdad es que prefiero por mucho más, ¿vale? La escopeta esta Dakota. ¡Gracias!